Hola mis Curlis, bienvenidos a este nuevo video de Curly Manga, yo soy Carmen Manga y este es vuestro canal. Hoy vamos a hablar de lo que es tener hijos con más de digamos más de 40 años porque tener hijos a los 40 a ver no es lo normal generalmente pues la gente empieza a tener hijos con 25, 30 ¿sabes? pero a mí este vídeo la verdad que el hecho de que Naomi Kahn me comunicara que había sido madre a los 51 casi ha hecho que hiciera este vídeo así que si quieres saber lo que piensas sobre esto de tener hijos con una edad tardía pues sigue viendo este vídeo Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos, ¿de acuerdo? Mira, en la raza negra no voy a generalizar, bueno, prácticamente la mayoría de las mujeres negras sobre todo de origen africano suelen tener hijos muy pronto y paren hasta bastante tarde, ¿de acuerdo? suelen tener bastantes hijos, ahora no porque las nuevas generaciones tenemos otra forma de pensar o incluso bueno, yo ya no estoy hablando a que nacen pero las que vienen detrás de mí tienen otra forma de pensar pero no es muy normal que en lo que es en nuestra comunidad que una mujer empiece a tener hijos a los 50 lo que sí que es normal es que a lo mejor ella empieza a tener hijos desde muy joven y que hasta los 50 pues tenga hijos, ¿vale? pero no, no tener hijos, de hecho, yo cuando estoy, por ejemplo, en mi país de origen a mí se me criticaba porque yo no tenía hijos y me preguntaban si yo estaba enferma como si el no tener hijos se convirtiera en una persona anormal, ¿vale? lo cual me parece absurdo porque tener hijos tiene que ser una elección, una elección hecha con cabeza no solo con el corazón porque los niños hay que darles de comer, los niños hay que darles un techo, hay que vestirles, hay que darles una educación y un futuro, ¿vale? a mí no me vale esa frase que muchas veces yo he escuchado, que los hijos los cría Dios perdóname, Dios no va a la oficina, Dios no va a trabajar Dios no siente frío y Dios no sabe que el niño tiene que comer, ¿ok? entonces los hijos los tiene que criar el ser humano que los tiene, ¿vale? si no lo que estamos haciendo es echar personas al mundo para que sean devorados por otros depredadores, ¿no? porque hay muchos depredadores que están esperando a animalitos desvalidos para poder aprovecharse ellos y devorarlos hasta que no les quedan ni siquiera los huesos hay muchos entonces yo creo que la decisión de Naomi es una decisión bastante acertada porque ella tiene hijos cuando ella se ha sentido capacitada para ser madre, ¿de acuerdo? porque no es una cuestión de que la mucha gente pensará pero esta mujer con el dinero que tiene, con el poder que tiene ¿cómo es que no tiene hijos? porque no es una cuestión de dinero porque si fuera una cuestión de dinero no habría gente con dinero cuyos hijos están prácticamente oídos de la cabeza o se suicidan o tienen problemas de droga